Si se coloca un irritable o el intestino irritable, se define como una alteración de la motilidad y de la sensibilidad del aparato digestivo. Si el paciente refiere, un ejemplo, diarrea, se le indica tratamiento para la diarrea. Independencia de los síntomas que tenga el paciente, realmente se indica el tratamiento médico.